Asume Arturo Núñez Presidencia de la Asamblea del CIAPEM Villahermosa, Tabasco, a 29 de noviembre de 2017 Al asumir la Presidencia de la Asamblea General del Comité de Informática de la Administración Pública Estatal y Municipal CIAPEM, periodo 2017-2018, el Gobernador Arturo Núñez Jiménez se comprometió a seguir impulsando la innovación y modernización tecnológica del Gobierno del Estado para fortalecer la prestación de los servicios públicos. En el marco de la 41ª reunión de este organismo diseñado para establecer políticas públicas, estructuras administrativas y estratégicas tecnológicas que hagan eficientes de manera integral los servicios de la Administración Pública, el mandatario destacó los logros alcanzados en esta materia. Ante la Directora General Adjunta de Servicios Digitales de la Secretaría de la Función Pública, Tania Cruz Romero, el Jefe del Ejecutivo rindió protesta al cargo, que dijo, es una alianza con la continuidad de los trabajos hechos por su predecesor, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. Hago firme el compromiso de impulsar la creación de un Observatorio Nacional de Tecnologías de la Información y de trabajar en la homologación de políticas, normas y estándares en el tema que nos ocupa. Reitero mi responsabilidad de seguir trabajando por la innovación y mejora tecnológica del Gobierno del Estado de Tabasco. En el evento donde el Coordinador General de Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental, Pablo Ibáñez López, rindió protesta como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del CEPEM, el mandatario resaltó la importancia de las tecnologías de la información y comunicación para lograr un gobierno abierto. Es garantizar estados más democráticos y accesibles para la gente. Este es el reto de adaptación de lo público, un reto que he asumido cabalmente como gobernador y que a partir de ahora acepto también como presidente de la Asamblea del CEPEM. Ante el oficial mayor Jorge Silva Morales, representante del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Pablo Ibáñez dijo que en materia de informática Tabasco llevaba más de 20 años de rezago y en esta administración se han dado avances para consolidar un gobierno digital. Así también detalló las acciones a realizar como presidente de dicho comité. En materia de reglamentación informática, donde mi estado orgullosamente es de los líderes y más a la vanguardia del país, vamos a buscar homologar criterios a nivel nacional en estándares, normas y políticas, concluir las 32 agendas digitales de los estados de la República, ya que actualmente solo existimos seis estados con agenda digital. Además, se compartirán los sistemas que cada estado haya desarrollado y en el caso de Tabasco pondrá a disposición seis sistemas informáticos. Se desarrollarán maestrías y cursos de capacitación en línea, de manera gratuita, y se creará una plataforma para compartir información de proveedores entre las 32 entidades.